Ricardo Weather es director de Cabify para América Latina, estamos en comunicación con él a través de Skype. Gracias Ricardo por atendernos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito qué es Cabify, en qué países funciona y para cuándo prevén su desembarco aquí en nuestro país y si vienen a hacer una competencia de este tan polémico Uber en la Argentina, por lo menos polémico. Por supuesto que estoy con mucho gusto, mira. Bueno, estamos operando precisamente España, Perú, en Chile. Actualmente estamos operando las extensiones, estamos realizando pruebas para poder ingresar al mercado en Argentina, principalmente en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Ajá, en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. ¿Han hablado con algún funcionario del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o de los gobiernos provinciales? Porque hoy los del gobierno de la ciudad nos dijeron por lo menos que no han tenido ninguna comunicación formal con ustedes. Mira, parte importante de la filosofía de Cabify y como queremos funcionar y funcionamos en todos los países, es respetando las normas y la legalidad de nuestra operación. Actualmente nuestros abogados se encuentran buscando cuál es el modelo adecuado para entrar a Argentina. Hemos buscado a las autoridades, tanto en Buenos Aires como en Rosario, pero aún no recibimos respuesta, ¿no? Estamos en espera de poder tener un acercamiento con ellos para entender cuál es la forma adecuada de entrar. Entendemos que es necesario respetar ciertos alineamientos, ¿no? Hoy hablamos con el secretario de Transporte de la ciudad de Buenos Aires y nos decía que efectivamente ellos tenían referencia de que con ustedes iban a poder conversar y llegar a algún acuerdo, pero todavía no habían hecho contacto. Les digo, les pasamos el dato. Ahora, ustedes saben que... Los taxistas de la ciudad de Buenos Aires están sumamente enojados y resistiendo la llegada de Uber. ¿Qué esperan para el caso de ustedes? Y en todo caso, ¿cuál es la diferencia entre Cabify y Uber? Mira, algo que es muy importante es que tarde o temprano todas las industrias serán revolucionadas por la tecnología y las ideas emprendedoras. Y es normal que siempre haya una resistencia al cambio. Pero en este caso en particular, es muy importante mencionarte que Cabify está generando un nuevo mercado. Te daré un ejemplo, 65% de los usuarios que tenemos en México, por dato referente a un país, son usuarios que anteriormente no estaban utilizando el servicio de taxis porque no lo consideraban suficientemente seguro con el nivel de confort, de seguridad y de tarifas justas que ellos estaban buscando. Lo que busca Cabify es reemplazar el auto particular. Y que las personas se den cuenta que la tecnología está poniendo al alcance de nuestras manos nuevas alternativas de movilidad y que el uso en conjunto de estas es mucho más eficiente, mucho más barato que contar con el coche propio. Debido a que nosotros cobramos con tarjeta de crédito, a las características que anteriormente te repito, realmente no estamos compitiendo directamente con ellos. Bien, bueno, veremos qué es lo que pasa, a ver si finalmente se concreta este contacto con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires en principio o no y cómo se prepara el terreno para recibirlos en mayo. Exactamente, a ver qué hacen los taxistas. Porque por lo que vos describís, hay automovilistas particulares igual que en Uber o no? No, eso no me quedó claro. Mira, normalmente funcionamos en un modelo similar, somos una sharing economy, pero dependiendo del país nos alineamos a regulaciones locales teniendo en cuenta cuáles son los permisos necesarios para poder operar nuestra plataforma. Claro. Son un Uber amigable. Claro, bueno, digamos, pagarían una licencia profesional, por ejemplo, que es por algo que se quejan mucho los taxistas, los conductores, están dispuestos a pagar, no sé, en otros lugares del mundo se hace. O a la empresa, claro. Algo muy importante es que nosotros no somos un servicio de taxis, no somos un servicio entre particulares y el modelo funciona diferente. Claro. Hay países que pagamos un permiso especial para poder operar, más así no pagamos una concesión de taxis ya que somos un servicio totalmente diferente. Nosotros no recogemos usuarios en la calle, operamos de una forma totalmente diferente a lo que viene siendo el taxista tradicional. Pero el servicio pagando impuestos y todo termina siendo más barato para el consumidor, para el usuario. En los mercados donde operamos el servicio es, de hecho, es un poquito, es similar o un poquito más elevado que el taxi tradicional de calle. Ah, Cabify es más elevado que el taxi. Bueno, pero eso no sé en Buenos Aires, depende de cada lugar. Depende de los terrenos. Normalmente nuestras tarifas son igual y competitivas que Uber en todos los países donde operamos. Nada más que tenemos diferencias, en las que te atras no lo conozcan, pero nosotros no utilizamos tarifa dinámica. Solo cobramos por kilómetro, no por tiempo. Entonces, no importa si el taxista o el conductor pasa una ruta más larga o lleva más tiempo, llueve, te cobramos exactamente lo mismo, ya que la tarifa es solo por kilómetro. Bueno, viene a ser parecido un remis, me parece. Acá el conflicto se va a venir por otro lado. Ya está bien. Le damos la bienvenida a la Argentina y al lío de la Argentina. Así que tendremos muchas novedades y mucho para hablar. Gracias por la comunicación, Ricardo. Te dejas muy buen día. Hasta luego. Gracias.